Las pastas y el pescado Las pastas y el pescado. No te va a gustar cualquiera. La última serie, ahora la estoy mirando, es la de Pablo Escobar. Ídolos no tengo, no tengo. Siempre he tenido espejos, me he mirado como otros jugadores, pero ídolo, ídolo no. Y bueno, ahora en el momento Dembélé, Mbappé, pero siempre me gustó, fue Román Riquelme y Ronaldinho también. Te admiro mucho el Cachareo de los Ríos. También Fernando Morena, que lo he visto, no es de mi época, pero he visto su instinto goleador que ha tenido. Y también Petito González, los dos. El mejor gol fue contra Fénix, jugando en juveniles de Danubio. Aparé el pecho, fui una bolea y fue al ángulo. Sí, bastante. En la cocina me manejo bastante bien, sí. Y el plato es más que nada, bueno, a veces pastel de carne. El mejor. El mejor. El mejor. El mejor. El mejor.